de Guadarrama enviamos el pelaje ahora mismo un castaño ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Saltado en el ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Con los pies con el suelo! ¡Arriba! ¡Aguantado temblando! ¡Recortado en el mismo! ¡Sí señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Record Cespito de Izquierdo! ¡Ángel Pinerque! ¡A por él! ¡Arriba! ¡Sensacional! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Tenga esas palmas más fuertes que se acercan! ¡Arriba! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Velocidad exagerada! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Pitón izquierdo! ¡Recorde! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y la técnica de vino! y brindándole recortes sobre la fuerza.